bien hemos llegado del jardín 927 es una construcción muy bien hecha muy buena pero acá lo que más cuestiono es el tema del cartel fíjense el cartel que hay acá mientras a los privados como norma le establecen que tienen que tener un tamaño determinado y en blanco y negro no más que eso sin embargo el estado los funcionarios pueden hacer estos carteles para que para mostrarse para mostrar las obras que hacen eso es lo que estoy tratando de concientizar y vamos a aprovechar esta situación para plantear un poco la diferencia que hay en cuanto a la forma de administrar el dinero con otro sistema el presupuesto de educación lo dejamos por internet en la provincia buenos aires es este no sé cuánto es lo voy a buscar pero es este ese monto se divide por la cantidad de alumnos que tiene la provincia buenos aires que es también no sé cuánto es pero es este entonces qué se hace se da la posibilidad que los padres retiren un bono un voucher un cheque para poder inscribir y pagar por mes al colegio que elija en este caso supónganse que eligen esta esta institución entonces el dinero va directamente del estado a los padres sin intervención de ningún funcionario político directamente va a los directivos que administran ese dinero según la cantidad de alumnos tiene si es una escuela que va bien que es muy buena tiene buenos directivos buenos maestros obviamente va a tener más alumnos por lo tanto va a tener más posibilidades de crecer y de esa manera se corta el chorro de los políticos que se meten en ver a dónde dirigen el dinero de los contribuyentes y el estado se tiene que hacer cargo de todo eso inaugurando el jardín 903 todo lo que tiene que ver con y asumimos la responsabilidad conjuntamente con todas las otras responsabilidades que asumimos estamos acompañándolos como como siempre es una institución con la que tenemos mucha relación y esto se hace invirtiendo nosotros hemos invertido este año más de 450 millones de pesos entonces esto lo que estoy planteando agregando a lo que es el cartel cartel es un poco el detonante para ver al trasfondo lo que es la educación pública en el país en este caso en los precios comerciales con el sistema de voucher lo que se lograría es tener escuelas públicas tan buenas o mejores que las privadas porque va a depender de cómo se administra los recursos en base a los directivos y puede una comisión de padres también que también intervenga en la administración de la escuela esa es la idea de el liberalismo la idea de la libertad la idea en el cual le quitamos el poder al estado al monarca al patriarca como quieran llamarlo y se lo damos directamente a los individuos para que deciden eso es retomar y recuperar la libertad que perdimos cuando nos dicen que nos liberamos los españoles si es verdad nos liberamos políticamente económicamente tal vez pero no no nos liberamos de la mente la mente sigue estando pensando que tiene que haber alguien superior un funcionario que nos administre todo y no es así hay que buscar la forma de empezar a devolver la libertad a los individuos acá hay una placa adentro que está media tapada pero se ve que hay unos nombres de alberto fernández presidente de la nación gobernador de la provincia axel kicillof e intendente de la ciudad de tandil miguel ángel lungui miguel ángel lungui él no se dice más miguel ángel se dice miguel lungui porque no le gustaba que le digan mal es un detalle nada más pero bueno el tema completamos que aparte de la del cartel hay una placa pública con los nombres de funcionarios públicos desde el presidente gobernador intendente nada más y nada menos que los tres estados así que bueno si dejamos hacer estas cosas cómo no van a abusar en cosas que no se ven así que miley vamos adelante por favor dale con todo yo te apoyo y todas mis ideas el himno nuevo la bandera nueva federal y el mapa de argentina arriba te los regalo de hacer lo que quieras pero aprovecharlas porque te van a hacer bien que sea todo para bien gracias por todo